Oye, ya vi que tienes un grupo que se llama La Chancluda, men. No es nada nuevo, güey. ¿Ya sabías? Sí, pero solamente puede haber un grupo de tres personas, perro. Sí, y Hugo, Paco y Luis, ¿qué les vas a decir? ¿Y Los Tres Chiflados, qué les vas a decir? ¿Y Tokio Hotel, qué les vas a decir? Sí, pero no pueden existir La Chancluda, cabrón. Este es mi barrio, güey. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo has estado, pa? Bien, bien. Aquí comiendo como cerda. Ya subí muchos kilos que no debíamos... Por ahí vi que te mandaron una bolsa de rufles, lo de rufles, güey. ¿Tú crees que me pudieras regalar una, güey? ¿Sabes cuál es el problema? Que no son papas. Es como un puff. ¿Quieres uno? A lo mejor y no. Pues es que yo pensé que era como la de... Una vez que llegué a la casa de Rivers, güey, tenía puro... No, bolsa así de chetos, güey. El enorme. De puro cheto, güey. Se servía así como si fuese cereal, güey. Oye, Rivers, ¿me puedes comentar por qué quitaste tu pared, güey? ¿Qué pasó? ¿La de atrás? Sí. ¿Por qué? Quería ser más estéril, güey. Ok, sí. Y ahora está, mínima vista, mira. Parece un jardín edén café, güey. Una verga así, eh. Es que sí, mira, necesite una planta, repisitas. Ahí tengo dos costales de arroz. Al menos yo tengo cosas, ¿no? Como tú, que llevas una ya casi viviendo aquí y no has puesto nada. Mira, ya llegué con el azul. ¿Pero qué sucede? O sea, yo soy un hilo... Van a amarrar sus penes. Amarraron sus penes, güey. Esto está muy raro. A ver, intenta moverte, güey. Ok, yo no quiero hacer el azul. Ni modo, 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 ni modo. ¡Vamos, Rivers! Ni modo, yo soy el power raña rojo. Yo voy a ser azul, a mí me gusta el azul. Yo voy a ser rojo, entonces. Yo no sé los botones de mi monito. ¡Ey, transportame! ¡Ey, bájateme, bájateme, güey! ¡No, no, llévame, 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 llévame! ¿Cómo es para bajarla, güey? Ahí está. Ah, tenemos que pegarle eso, güey. Sí, sí, sí. ¡Chao, conchesumare! Ah, empujamos el tronco, el tronco, el tronco, el tronco. Llévame, llévame. Sí, 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 sí. Dale. Eh, espérame, ojete. A ver, empujamos. Aquí como lo rompemos, güey, creo que tenemos que pegarle con nuestro poder ancestral, güey. ¿Cómo le haces eso? Juntémonos, juntémonos para tener nuestro poder. ¡Fusión! ¿Fusión? Ah. Ahí está. ¿Ves? Cuando nos fusionamos como que algo sucede, güey. Yo no sé qué es lo que sucedió ahí, güey. No me vayas a jalar, no me vayas a jalar. ¡No me vayas a jalar! No, creo que no te jala, güey. Sí me jala. ¿Cómo que no? Es un hilito que nos une. Es como el cordón umbilical. Es nuestro cordón umbilical, güey. Sí, sí, güey. Gente, yo soy el azul y el mañana es el más pendejo. O sea, no de él, sino del bonito. Aquí. ¿Viste, viste? Reverse, las leyes de la física, ahí. Ahí está. A ver, explícame, pero como Julio, profe. Jórale, perro, ¿eh? ¡Jálame, jálame! Jálame, jálame. Espérate, no la cagues, no la cagues, no la cagues. Espérate, ando bien descontrolada, güey. Es el puto muro rogando, güey. ¡No! ¡No! ¡Jálame, jálame! Buena, 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 buena. ¡Fu, fu, fu! No mames, ¿viste el parkour? ¡Ay, perro! Como si fuese un pichillo, yo, yo, yo. Puedes empujar los objetos por los puentes. ¿Y esto qué? ¿Para qué es? Pues para subirle el tronco, suma el tronco. Ah, para empujar a... ¿Qué tronco, güey? Ese tronco. Yo soy Tarzán y tú eres el chango, ¿cómo se llamaba? Goliat, güey. ¿Por qué soy un chango yo? ¿Por qué soy mexicana? ¿Cómo es? Hago mi otro nudo, güey. Me voy a caer aquí atorado por... Mira. ¡Ey, deshazlos, güey! Pues ya quiero pasar acá. No puedo deshacerlo, güey, porque luego cómo lo voy a hacer. ¡No puedo, Mariana! ¡No sé qué estoy! ¡Estoy enredada! Me balanceo abajo. Ahí voy. Y luego tienes que... Mierda, mierda, mierda. A la segunda piedra, güey. Sí, güey, pero no está tan fácil. ¡Dame, me voy a ir así! Una, dos, a la segunda, a la segunda. ¡Ahí está, ahí está! Eso. Ahora tú, ahora tú. Ahora yo. Más, más, más. Y me resbalo, güey, me resbalo. No, te vas a tener que dar un... ¡No! Es que es un pavimiento como resbaloso, güey. ¡Ay, sáltame! ¡Buena! ¡Pérame! ¿Cómo te jalo, güey? ¡Pérame, me voy! ¡Ay, cómo te jalo! ¡Pérame! ¿Cómo te jalo? ¿Tulún? ¡No, me electrocuto! ¡Qué, güey! Ok, vas, vas. Ok, no te preocupes, te voy a enseñar. Vas, güey, vas. Dale, perro, te hago un paro, te hago un paro. Vas tú, vas tú, vas tú. No, 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 te hago un paro, te hago un paro con el hilo, güey. Vas tú, güey. Te hago un paro con el hilo, güey. Vas tú, pendejo. Pero jálame, perro, no seas un culero. Jálame, jálame. Está ya, que lo vete. Ándale, güey, dale, dale. Te conto no es tu hilo. ¡Chingazo, tu madre! Puede bajar, ¿eh? ¡Seguro, me! Ok, ahora tenemos que brincar aquí. Es que seguro ahí se tiene que quedar arriba, entonces. Dale, dale. ¡Jálame, jálame! Dale. ¡Jálame, jálame, jálame! ¡Ay, espérame! ¡Ay! ¡Dos, frica! ¡Nombre, estás bien menso! Güey, creo que nada más es pasar por aquí, ¿eh? No, porque mira, allá hay una esfera fugaz, pendejo. ¡El siguiente! ¡Ahí está! ¡Ahí se agarré! Pues no sé ni qué era ese pedo, ¿eh? No lo vayas a disolver, güey. Pásale, pásale. ¡No! Osvaldo, eres un pendejo, güey. Es como la escena de Toy Story, güey, literal. ¿Es una araña esto? ¡Ay, me comió el... ¡Qué fuego, güey! Te va a dar, ¿eh? Te va a dar. Ah, no, güey. Tranquila, güey. ¡Eh, es simple, es simple, es simple, es simple, es simple. Brincalo. Espérame, güey. Creo que hay que brincarla, güey. Creo que hay que brincar esa cosa aquí. ¿Ya viste la caja de cartón? ¡Ah, sí, sí! Timing, timing. ¡Buena! Aquí no tengo ni puta idea. ¡Cuálgate, cuálgate, cuálgate! ¡Cuálgate! ¡No! ¡Eres un pendejo! ¡Pero suéltate! ¡Suelto! Ya me morí, ya me morí, güey. Me mataste, me mataste. ¡Rápido, Rivers! Espérame, espérame. Ya me empujeé, güey. Voy para el otro lado. ¡Buena! De mí para mí. ¡Péscate, péscate! ¡Péscate! ¡Venme a play with you tonight! Columpación. Siete. Dale. Bueno, voy yo. ¡No! ¡Ay, pendeja! ¡Qué rollo aterrazo al culo! Espérate, espérate. ¡Alfaldo! ¡Un! ¡Al siguiente ya, eh! ¡Dos! ¡Hala! ¡Suéltame! ¡Un! ¡Dos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Súbete! Pues tú me estás bajando. ¡Un! ¡Suéltame! ¡Ahí! ¡Buena! ¡Y voy! ¡Uh! ¡A la merga! ¡Nos vemos! ¡Fracca! ¡Era la paloma, men! ¡Ay! ¡Tírales tortillas de maíz! ¿Son las excesiones en el centro? No, yo las pateaba, men. Y me las comía. ¡Cuántos señores borrachos, güey! ¡Yo quiero un michi, güey! ¿Tú crees que yo pudiera tener un michi, güey? ¡Ni de pedo, güey! ¡Güey, ándale, güey! ¡No, no! ¡Porque tú los abandonas, como a ti, Link! ¡Güey! ¡Váltame! ¡No! ¡Es que no llegan, güey! ¡Un! ¡Váltame! ¿Ves? ¡Buena! Te dije, güey, por las leyes de la física, güey, ocupaba estar en este lado, güey. Yo ya viejo me metí a la lítica, perro. Sí, ya vi. Estamos en un skateboard park. A ver, le damos vuelo y los dos brincamos y nos subimos. Espérame, espérame, espérame. ¡Inche cabezón! ¿Buena? ¡Ay! ¡Ay! ¡Brica! ¡Brica, perro! ¡Buena! ¡Vente! ¡No, Mariel! Pues, ¿y cómo iba a subir yo, güey? Pues, bájate y luego te jalo, estupe. Dale, 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 dale. Ah, ya entendí, güey. Tenía que utilizar la skate, apa. El vuelo hay que hacerlo hacia el otro lado, güey. ¿Sí o no, gente? El vuelo hay que hacerlo hacia el otro lado para que la mayor velocidad la tenga desde aquí. Dale. ¡Vámonos! Y ahora, por ley de la inercia... Tus mamadas, tus mamadas, güey. Tus mamadas. Ahí está. Brinca, brinca, puñetas. Brinca, güey. Hacia tu pinche física, güey. Rivers, tenemos que ir otra vez a la vida de excesos, güey. Tenemos que volver. Sí, güey, obvio. No. No. No, pero no puedo. Obvio, pero yo ya estoy de vuelta, yo ya estoy de vuelta. Ah, güey, ¿cómo? Álala para acá. Ah, claro, claro, claro. Y nos pescamos de aquí arriba. ¡Fu! Ven. ¡Pérame! ¿Qué pinche cojiste de mierda? ¡Jágame! No le hagas así, güey. Aquí, aquí está el trampolín, trampolín. Espérame, espérame. ¿Tampolín le quiso? ¡Fu! ¡Hombre, no mames! Creo que te tienes que pasar tú. ¡No! ¡Sí! Ahí está. ¡Uh! ¡Llega ya, llega ya! Ahí voy. ¡Uh! Bueno. Se atropea, se atropea, se atropea, se atropea. ¡Etropeame, perro! ¿No me atropello? ¡Uh! Ya. ¡Uh! ¡Hombre! Espármon se queda penso con mi lado. ¡No mames, güey! ¡Ya, perro! ¡No mames! ¡No se acaba todo el fotocobio de eso, güey! ¡Es eterno! ¡Esto voy a columpiar hasta la verga! ¡Otro fotocobio que no vamos a acabar, güey! ¡Ah, me cuelgo y hago no! ¡Aja, ajá! ¡Para el medio, para el medio! ¡Para el medio, para el medio, para el medio! ¡Más que no he atontado, espérame! ¡Aquí estoy en la cuerda floca! ¡Chao, perro! ¡Uy, pendejo! ¡Uy, pendejo! ¡Má, me la palas, me la palas, me la palas, me la palas! ¡No te vayas a morir, güey! ¡Eres un pendejo! ¡No te necesitas ser el chistocito! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No! ¡Suelta! Vas a tener que brincar ¿Esto queda al chiquito, güey? No, no va a funcionar, no va a funcionar Porque estoy jalando Estoy causando tensión en una cuerda parabólica, güey En el espacio de tiempo Tú te tienes que jalar al otro lado O sea, mírame, tienes que utilizar eso Todo pendejo ¡No, no! ¡Tavi, no! ¡Fue sin querer! ¡No, güey! ¡Es que me dejas de saco ahí! ¿Cómo te gusta meterte en los jugueros, güey? ¡Me dejas ahí! ¡Buena! ¡Baja! ¡Uy! Aquí ocupa mucho conocimiento, güey ¡Chinga, su madre de América! ¡Eh! ¡Hay que mover ese, hay que mover ese último! ¿Cómo? Ni pidea al chile ¡Jáete, jáete! Y ahora Me jalo yo Ajá, súbete ¡Uh! No, está bien Porque ahora por las leyes de la física, güey Sí, súbete Yo te puedo jalar Súbete, súbete Allí, allí, súbete Ahora me jalo yo ¡Ah! Juega bien, güey Ahí está Eso, ya lo tiene todo, güey ¡Uh! ¡No! No va a alcanzar la cuerdita No va a alcanzar Where did I all have made the night?